Hay una persona sospechosa por este hecho, se trata del conductor de una flota que trasladó a esta menor de edad. La policía ya está investigando este hecho y seguramente vamos a tener resultados en las próximas horas. Pero atención porque ya ha comenzado la vacunación a ciudadanos argentinos en Bolivia y tenemos algunos datos para darle a conocer a usted para que esté bien informado si es que reside en nuestro país. Vamos a revisarlos en este momento, ya lo ve en pantalla usted. Todos los y las argentinas que estén en territorio boliviano pueden inmunizarse contra el coronavirus, ojo, sin ningún costo. Todos los y las argentinas que estén en territorio boliviano, vamos con el siguiente. Presentar documento nacional de identidad o pasaporte. Estos son los documentos que tienen que presentar, por favor, si ustedes residen en Bolivia. En La Paz, ¿cuáles son los puntos para la vacunación? La Escuela Técnica de Salud, calle Capitán Ravelo. ¿Qué pasa en otro departamento? Cochabamba, ¿dónde pueden ir a vacunarse los argentinos, las argentinas? En la Escuela Técnica de Salud, calle Anice, Toarse. Santa Cruz, Universidad Gabriel René Moreno, bloque de salud. Esto es muy importante, por favor, que lo tomen en cuenta. El pasaporte, su cédula de identidad, su documento de identidad o también puede regularizar su situación en migración. Esto es importante, por favor, para todas aquellas personas que residen en Bolivia, que son ciudadanos argentinos, ciudadanas argentinas, que ya pueden inmunizarse en esos tres puntos que acabamos de señalar esto a nivel nacional. Tenemos más. Manolo, Nerson.